Y yo estoy actualmente en Playa del Carmen, que es acá cerquita de Cancún, donde está el aeropuerto, así que acá estamos haciendo la cuarentena. ¿Con quién estás? ¿Te fuiste solo? ¿Estás con otra persona ahí? Sí, sí, sí. Yo me fui con un amigo, me vine con un amigo, eso fue el 11 de marzo, y la vuelta la teníamos para el 23 de marzo. Bueno, acá en realidad se cerró, Argentina cerró el 20, más o menos ahí dejaban de haber vuelos, y bueno, yo tenía 23 y quedamos acá con un amigo que, bueno, es de, en realidad mi amigo es de Buenos Aires, y bueno, nos vinimos juntos, y ahora nos hicimos otro amigo más para alquilar un departamento, y bueno, estamos, desde esa fecha estamos acá. Para compartir los gastos, Leonel. Sí, 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 estamos, o sea, compartimos gastos, cocinamos todo, así que, entre todos estamos bien, por suerte, y bueno, eso es lo más importante, ¿no? Leonel, ¿has conseguido la forma de regresar a la Argentina después de, bueno, ya más de un mes del día en que tenían pautado el regreso? Sí, sí, justo, justo ayer nos llegó, nos llegó un link, es algo, es impresionante, uno está en todos los grupos que hay de varados y todo eso, como la gente está, o sea, mucha gente está desesperada y esperando ese link, eso te lo manda la aerolínea con un listado del consulado, supuestamente, y bueno, y uno, una vez que tiene ese link, uno puede acceder a comprar el pasaje, hay que comprarlo, no es que te lo dan, tampoco. No es que te dicen, te esperamos en el aeropuerto tal día, tal hora, para subirte al avión, digamos. No, 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 tenés que comprarlo y tenés un tiempo, o sea, nosotros teníamos, no sé, nos dieron unas horas para, si no comprábamos, se lo daban a otro lugar para que compre, y así iba pasando, ¿no? Yo tenía pasaje de vuelta, incluso este pasaje nos salió más caro que la guía de vuelta que teníamos, pero bueno, el tema ya no podemos estar más acá tanto tiempo, es difícil. ¿Qué pasa con el dinero? Porque a vos te pasa lo que casi todos los argentinos, ¿no? Salvo aquellos que estaban viviendo en México y que ahora quieren regresar, pero los que fueron, por otro motivo, los que fueron para pasar unos días, tenían pasaje de retorno, ¿qué pasa con esa plata? ¿Qué pasa con las aerolíneas? ¿Qué les han dicho, digamos? Bueno, eso sí es un tema, porque las aerolíneas nos dicen que el país cerró, lo cual es cierto, pero ahora LATAM y COPA, por ejemplo, ellos están gestionando vuelos para atraer a la gente que quedó varada de esas empresas. Yo particularmente tengo a Bianca y esa empresa no va a trabajar hasta, nos dijo hasta junio, y no se sabe ahora. Por eso compramos directamente el pasaje de este, porque no sabemos y no tenemos ninguna certeza. En ningún momento tuvimos una certeza de cuándo volvíamos, que es lo peor, porque si nos dicen, bueno, se quedan un mes acá, nos organizamos con los gastos y vamos viendo, pero acá es día a día. Así que ese fue uno de los temas que más nos preocupaba, ¿no? Saber cuándo volvés. ¿Qué sale un día a día, decías, Leonel, en un país donde, bueno, por supuesto nuestra moneda, como bien sabemos, vale realmente muy poco, la nuestra, digo, los pesos, ¿qué le sale a un argentino varado vivir allá en México por día? Mira, actualmente, la verdad que está a buen, o sea, considerando que se está tomando el oficial, acá a nosotros nos resulta más económico, incluso vivir, la comida y todo eso. En algunas cosas se puede, como la carne, por ejemplo, la carne vacuna, esa sí es más cara, pero el resto te diría que incluso más económico, en fin. Eso es lo positivo, ¿no? Incluso si no tendríamos el impuesto de 30%, sería buenísimo, o sea, nos resultaría re económico. Claro, claro, ustedes además tienen que pagar el impuesto si hacen alguna compra con tarjeta y además tienen que pagar el impuesto, digamos. Y sí, tenemos la Argentina, ¿no? Tenemos el impuesto este de 30, que para colmo no podemos acceder a dólares, porque te dejan 200 dólares por mes nomás, de los cuales ya compré mis 200 dólares y después tengo que comprar todo con tarjeta de crédito. O sea, que estoy con tarjeta de crédito ahora comprando las cosas. Leonel, y ustedes, bueno, me dijiste que se organizaron un poquito mejor, pero también me hablaron de un montón de argentinos que no tenían ya dónde vivir, que no tenían casi que comer. ¿Conocés de esos casos? Pues hay mucha gente, sí, en los grupos se habla de gente que necesitaba al lugar, porque como te decía, uno si no trajo los dólares y no tiene tarjeta de crédito, no podés acceder al dólar. Entonces la gente que no tiene tarjetas de crédito y eso, es la gente que estaba desesperada. Yo escuché, particularmente no lo vi, pero sé de casos de que la embajada le dio hospedaje y le daba comida en un hostel, o sea, están todos amontonados en un lugar, pero le daba lugar. La embajada argentina que está en dónde, en el Distrito Federal está la embajada. Acá, en Playa del Carmen, supuestamente hay un consulado que nunca lo pudimos, porque cerró, o sea, nunca lo pudimos ver, era solamente por mail, y respondía, parecía era copiar y pegar porque a todos les respondía lo mismo. Después empezó, parece, a responder un poco mejor, porque, pero igual, era muy acotado lo que nos decía, la verdad que no teníamos una comunicación fluida con el consulado que nos ayude, y la gente empezó a pedir ayudas económicas, pero no sé particularmente ninguna ayuda porque no he escuchado de alguien conocido. Y escuchame, Leonel, después cuando regreses a la Argentina, que tenés pasaje para cuándo? Para el 4, si Dios quiere. Lo sacamos ahora para el 4 de mayo. A Ezeiza, ¿no es cierto? Y bueno, ahí tenemos, eso es Ezeiza, en teoría es el único lugar que se puede entrar en Argentina, de forma legalmente, donde se hacen todos los controles porque nos dan varios formularios para rellenar de que, de todo el tema de los síntomas, de donde vamos a hacer la cuarentena, de respetar los tiempos, bueno, hay muchas cosas en consideración, así que, así que bueno, el día del 4 y ahí tengo que ver cómo hago para, qué tengo que hacer después, ¿no? Porque yo tengo entendido de que la cuarentena, sí, la haría yo en mi domicilio, el tema es, nos tienen que llevar hasta ahí, porque no hay ningún, ningún medio para llegar hasta el interior, ¿no? De Argentina. Claro. Privados, son privados. O sea, la cuarentena, vos decís, no se hace en Buenos Aires y no las van a hacer aquí en Misiones, cada uno en su casa. Tengo entendido que es así, no sé, porque esto, como todo el tiempo cambia, no hay, eso es algo de lo que a mí me molestó, de que no hay nada, no es transparente la comunicación, no te dicen, este es el protocolo que van a tener, todo sobre la marcha, siempre, eso es lo que la gente yo creo que lo ha, le ha molestado mucho, porque siempre fue todo sobre la marcha. O cambiante, muy cambiante. Y viendo día a día como, sí, muy cambiante, te decían una cosa, después cambiaba. Este, yo tengo entendido de que la gente de Capital sí hacen un hotel, los 14 días, la gente del interior de Argentina, los van hasta los domicilios y quedan ahí, y tienen que cumplir, no sé, no sé bien cómo es el control ahora, pero tienen que cumplir los 14 días en su domicilio. No estoy al tanto si están haciendo hisopados a toda la gente, porque uno a veces puede ser que, como se sabe, puede ser asintomático el problema, y que tengas el virus, y bueno, uno lo lleva, y a veces, yo creo que esto depende mucho de las personas, porque cada uno se tiene que cuidar, porque vos podés estar bien, pero podés salir y contagiar a otra persona. La última, Leonel, ¿sabés de más? Bueno, supongo. Te preguntaba, ¿sabés de más misioneros que están en, te preguntaba si sabés si hay más misioneros que están en México, no solamente ahí donde estás vos, sino en México en general, en la misma situación que vos? Y yo, una, o sea, me hablé con una pareja nomás, que estaba acá, y no sé de más gente, porque, hay tantos grupos, yo estoy particularmente, el grupo de mi aerolínea, y en el momento que dije de misiones, me respondieron dos personas, una es la persona, bueno, la pariente de acá del lugar, y la otra es una pareja, que es también de posadas, que no sé cuándo volverá, debe haber por todos lados, por todo el mundo, yo, en realidad yo soy un trerriano, que estoy en misiones hace 10 años. Bueno, Leonel, esperamos que pronto puedan regresar, cumpliendo todos los protocolos de seguridad, por supuesto, por ustedes, y por nosotros, pero que puedan regresar al país. Sí, por supuesto, eso es lo principal, cumplir bien lo que debe ser, como tiene que ser, así que eso es lo que, bueno, estamos a la espera de volver, y hacer todos los recaudos, porque yo, yo particularmente, me están necesitando, porque yo trabajo en el sector salud, y bueno. Ah, mira, ¿qué sos? ¿Sos médico? ¿Sos médico? ¿Qué sos? No, yo soy bioingeniero. Ah, mira. Claro. Un ingeniero, aplicado a la medicina.